Y eso sí amigos, antes de continuar con las noticias, como no vamos a detenernos a hacer el recordatorio más importante de la temporada ¿Cómo vais a apoyar al equipo si no tenéis ya la camiseta del equipo? Que por supuesto podéis conseguir en jmadrid.com con un fabuloso 15% de descuento sin introducir mi código J Así que id ahora mismo ya corriendo a la tienda abajo al enlace en la descripción jmadrid.com y pedid vuestra camiseta con un 15% de descuento Ojito a las palabras de McManaman, el jugador inglés es jugador del Real Madrid que últimamente está más activo que nunca Y la verdad está dejando algunos titulares muy interesantes para el Real Madrid Le preguntaban sobre uno de los posibles fichajes del Real Madrid, Mbappé, y él fue bastante tajante Creo que quiere venir, creo que quiere dejar el PSG y venir al Real Madrid, aseguraba el exfutbolista inglés Hasta aquí nada nuevo, yo creo que todo el mundo sabe que el deseo de Mbappé es venir al Real Madrid Que él quiere dejar el PSG, eso yo creo que lo sabe todo el mundo, cualquier persona que salga y diga esto Realmente no nos aportan ninguna información nueva Ahora bien, dejad otros titulares que para mí son más interesantes Para mí el más importante, el primero que veis en el titular Vendrán grandes estrellas al Madrid Aseguraba que una vez superada la pandemia, al Madrid van a venir muchos jugadores y grandes estrellas Lo de muchos jugadores, bueno creo que está bien saberlo, que el Madrid se va a mover en el mercado Que van a venir jugadores igual, un Rüdiger que estamos comentando Awar, Dieleman, jugadores que estamos nombrando últimamente Que son posibles para el Real Madrid Pero que tampoco son estrellas mundiales, ¿no? Igual un lateral derecho que si no es Trent Alexander-Arnold Y es otro de los que hemos nombrado como Danfries También es un gran jugador porque tampoco es una estrella Pero a mí lo que me parece curioso es eso de grandes estrellas Porque lo normal, tú sabes la información de Mbappé Porque estoy seguro que Magmana mantiene información de dentro del Real Madrid Es decir, bueno, estoy seguro que van a venir muchos fichajes y una gran estrella, ¿no? O alguna gran estrella vendrá al Madrid, algo así Porque tú estás seguro de una Pero ya hablar en plural Cuando hace pocos días Magmana man aseguraba que Haaland iba a venir al Real Madrid Que le veían el Real Madrid Yo creo que tiene una información muy buena Magmana man Porque a él tampoco le interesa O tampoco le sirve soltar humo porque no vive de esto No es un periodista, no depende de visitas Para ganar un dinero, sino que él ya tiene su vida resuelta Y sin embargo suelta estas frases para mí Magmana, como digo, tiene muy buena información Y realmente creo que tiene la certeza de lo que dice E igual que lo de Mbappé, creo que lo tenemos todos claro Creo que lo de Haaland, si lo dice Magmana Deja esta puerta entreabierta de grandes estrellas en plural Creo que tiene una información de que puede ser que sea Haaland O puede ser que sea otra estrella que no se haya llegado a nombrar Que va a venir al Madrid Lo que tengo bastante seguro es que en 2022 El Real Madrid va a volver a la carga en el mercado de verano Y que realmente los madridistas creo que vamos a disfrutar Y realmente vamos a volver a competir Por conquistar de nuevo Europa Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!